Dos, eh, suena pues, da mi amor, échale jaredzón, échale janzón, que suene machín. Quiero decirte que tú me encantas, quiero que sepas que eres una linda mujer, y no me dejes aquí solito. Si tú me dejas, yo siempre te amé, te miro a los ojos, me tienes loco, y tu sonrisa se me pega en la mente. Me gusta tu aroma, todo es tu amor, vente conmigo, sin ti qué voy a hacer. Da mi amor, da mi amor, no te vayas. Da mi amor, da mi amor, no te vayas. Da mi amor, da mi amor, y no me dejes aquí solito. Si tú me dejas, yo siempre te amé, te miro a los ojos, me tienes loco, y tu sonrisa se me pega en la mente. Me gusta tu aroma, todo es tu amor, vente conmigo, sin ti qué voy a hacer. Da mi amor, da mi amor, no te vayas. Da mi amor, da mi amor, no te vayas. Da mi amor, da mi amor, no te vayas. Da mi amor, da mi amor, de 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 mi amor, de